¡Hey! ¿Qué onda amigas y amigos? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén súper bien y hoy les quiero mostrar una muñeca que está súper padre y siguiendo con esta temática, ¿verdad? de princesas de Disney, medias terroríficas, diabólicas, que se ven medias horrendas. Ahora les quiero mostrar a Blancanieves. ¿Me acompañan a verla? Bueno, niñas, niños, aquí tenemos esta loca idea de Blancanieves, súper creepy. Si ustedes vieron el video de la sirenita Ariel, donde ella arranca la cola, las aletas, esa creo que está peor, esta de Blancanieves está peor que esa versión de la sirenita, porque vean... ¡Qué rayos pasó aquí! Ella se arrancó la cara. Vean, como pueden ver, está en esta caja, transparente, y está sentada. Y pues, como pueden ver, se arrancó su hermosísima, bellísima y tierna carita. Vean su carita, se la quitó la loca esta. Ya ni modo. Pero vean, o sea, sí se ve súper horrenda, ya lo sé. Sí, está súper horrenda, pero por eso me llamó mucho la atención esta muñeca. ¿Cómo la ven? Vean, vean, vean. No pesa absolutamente nada. La verdad es que es bastante ligera. Pero ahí está, está Blancanieves viéndose a sí misma. Claramente viéndose a sí misma porque, pues, se arrancó la cara. ¡Qué loco, verdad! ¡Qué loco, qué loco, qué loco! Porque es la más bella del reino y, pues, ella quiso admirar su belleza. ¡Qué loco! Pero está súper padre. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Les late o no les late tanto? Esta loca idea de Blancanieves. Oigan, pues, ya la saqué de su caja y vean, neta, se ve súper loca. Súper desquiciada esta Blancanieves. Bueno, como pueden ver, ella está en el bosque. Evidentemente está en el bosque. Y, pues, se arrancó la cara. Ahí podemos ver que, pues, se le ve todo. ¡Qué asco, la neta! ¡Qué asco! Pero, aquí está su carita. Vean su carita sonriendo a ella misma. Y ahí está. Vemos que el brazo, bueno, tiene sangre porque, evidentemente, se está chorreando la sangre de la cara. Tiene manchado el brazo, el vestido también. De esta parte. Y, ¿cómo la ven? Ya sé, se ve súper asqueroso, loco. No sé, ¿ustedes qué opinan? Bueno, pero vean, tiene el peinadito todavía. El peinadito de Blancanieves. La ropa. Vean su ropita. Y, de hecho, esta tiene como brillitos, ¿no? Esta ropita. Tiene brillitos, diamantina. Y... Y ya. Nada más. Está sentada, como pueden ver. Está sentada admirándose a ella misma. Mira, estos arbolitos. Estos arbolitos que son como de color moraditos, fuchsia. Lilas, perdón. Lilas, moraditos. No sé si lo alcancen a notar en la cámara. Pero de esos colores son los arbolitos. ¿Cómo la ven, niños y niñas? ¿Les late? ¿No les late tanto? Digan, opinen, comenten. La verdad es que no trae nada más. O sea, esta niña no trae nada más. O sea, algún enanito o algo así. La verdad es que no. Solo es ella. Y ahí está. Qué loca idea, ¿no? O sea, qué loco. Pobre Blancanieves. Quedó mal de la cabeza. Pero ni modo. Ni modo. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta o no tanto esta idea de Blancanieves y los siete enanos? Que aquí evidentemente los enanos creo que ya no están. Ya se fueron al verla. Y no manchen. Sí, se ve medio terrorífica, ¿no? Se ve medio terrorífica. Le damos la vuelta. Vean. Vuelta. Se ve padrísimo. O sea, yo sé que es como una idea súper freak. De Blancanieves. De la historia que conocemos. Pero la muñeca está padre. O sea, la idea está padre. Y me gustó por eso. Porque es diferente. Muy diferente, diría yo. Pero la verdad es que está súper chida la idea. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo la ven? Muñecos y muñecas. ¿Les late? ¿No tanto? ¿Qué opinan? Vean su carita. Pobrecita. Pobre. Pobre de ti, Blancanieves. Pero ni modo. ¿Qué te vamos a hacer? ¿Cómo la ven, niños y niñas? La muñeca se puede quitar. La podemos quitar. De la base. Está sentadita. ¿Cómo la ven? De hecho, es una muñeca original de Disney. De Hasbro, me parece. Ahorita la voy a ver. De qué marca es la muñeca. Y la hicieron de esta manera. O sea, la muñeca así es completamente original. Nada más que la pusieron así. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Les late o no tanto? Esta belleza de Blancanieves. ¿Cómo la ven? Pero, vean eso. ¿Ok? Y si ustedes pensaban que era la única Blancanieves que tengo. Tengo otra. Y ahorita se los voy a mostrar. Oigan, y aquí tenemos a esta otra Blancanieves que ella está, pues literal, pues muerta. Le sacaron su corazón. Sí, se lo sacaron. Vean. Pobrecita, le sacaron su corazón. Le rompieron el vestido. Y el cazador sí pudo sacarle el corazón. Ya ni modo. Qué mal. Pero está como dormida. Pero con la boca abierta. Y esta, obviamente, sí tiene todo el vestido ensangrentado. Las manos. Digo, los brazos, perdón. El vestido. Las piernas. Vean, qué feo. Pobrecita. No, sí, pobre. Pobre, pobre. ¿Cómo la ven, eh? Ya sé, está súper loco. ¿Cómo la ven? A esta otra niña, Blancanieves, pero ahora así. Le damos la vuelta. Está en una cama. Descansando. Esperando a que, pues, el príncipe le dé el beso y la despierte. Pero no creo que con un beso se despierte. Porque ya no tiene corazón. ¿Cómo la ven? Esta otra nena de Blancanieves. Tiene sus florecitas en la almohada. Y ahí está. ¿Cómo la ven? Ya sé, se ve súper loca. Esta idea de Blancanieves. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Les late? ¿No les late tanto? Digan, opinen, comenten, porfa. ¿Cómo ven? Esta otra Blancanieves. Pero, a esta nena, sí les pudieron sacar su corazón. Y no se salvó del cazador. Y mucho menos de la reina malvada. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Esta idea es como un poquito más obvia, ¿verdad? ¿Por qué? Las customizaron, ¿verdad? Y las hicieron de esta manera terrorífica. Porque las dos traen su vestuario, vaya la ropita que llevaban, etc. Pero solamente las customizaron y están así. ¿Ustedes? ¿Cuál prefieren? Bueno, amigas, amigos. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Uno, es darle like al video. Dos, compartir el video. Tres, dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron estas loquísimas piezas de Blancanieves? Cuatro, suscríbanse, porfa, si aún no están suscritos. Y ya de paso, piquen la campana. Porque así van a activar las notificaciones. Y les voy a avisar cada vez que subo un nuevo video a este canal. Porfa, háganlo. No sean gachos ni gachas. Ahí se van a dar cuenta que tan seguido subo videos. Y porfa, háganlo. También no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales. Como Twitter, Eduardo Vela. Instagram, soy Eddie Vela. Facebook, Eduardo Vela Actor. Chicos, es una página. Mi Facebook personal es Eduardo Vela. ¿Qué más tengo? Ah, TikTok. También búsquenme como soy Eddie Vela. Porque ahí subo varias... No es cierto. No sé qué estoy diciendo. Otra vez. En TikTok, búsquenme como soy Eddie Vela. Porque ahí subo pequeñas revisiones de algunos de mis juguetes. Que igual les pueden gustar. Pero sobre todo, también síganme en Instagram. Lo repito. Búsquenme como soy Eddie Vela. Porque ahí subo varias fotos de mis juguetes. Que yo sé que les puede gustar. Y también fotos mías que igual les pueden latir. Porfa, háganlo. Por ahí nos leemos y nos escribimos. Les van a aparecer unos recuadritos aquí ahorita mismo. O ya les apareció. Así que porfa, píquenle. Porque los va a llevar a más de mi contenido. Para que ustedes puedan conocer más de mis videos. Igual les puede gustar algo. Les mandamos besos, abrazos a papachos. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Y recuerden que nos vemos la próxima.